Las resistencias contra el golpe de estado comenzaron el mismo día 11 de septiembre. La principal la encabezó el presidente Allende, atrincherado en el palacio de gobierno. A ese tipo de acciones se sumaron otras formas de protestar. Todas ellas demostraban una voluntad de lucha del mundo popular, que la dictadura no logró extinguir pese a sus prácticas terroristas. Las resistencias abarcaron desde recursos de amparo, que los tribunales sistemáticamente rechazaban, hasta la fabricación de panfletos artesanales, que cada cierto tiempo aparecían dispersos en el pavimento, firmados por organizaciones políticas de izquierda, o simplemente por una R encerrada en un círculo. Una R de resistencia. Parte importante de las resistencias fueron tanto este tipo de acciones mínimas, pero de gran simbolismo, como otras que tuvieron finales trágicos, pero demostraban la voluntad de lucha que no logró ser derrotada, y que alimentó las luchas masivas de los años 80, hasta lograr iniciar el complejo proceso de transición democrática. Gracias por ver el video.